Oye, Apio, Apio se quiere salir. Ayer, lo que me cuentan, entró al confesionario y cuando salió del confesionario le dijo a algunos de sus compañeros que, pues, pidió su salida. O sea, habló con la jefa y le pidió que quería irse de la casa de los famosos. Y entonces, pues, bueno, no sabemos realmente si le van a tomar la palabra, bajo qué circunstancias le tomarían la palabra. Ahora, él ayer, además, tuvo un momento muy emocional con Bárbara y le explicaba y le decía que, pues, desafortunadamente por las carencias afectivas que él ha tenido, todo lo que ha pasado, que ahora ya sabemos lo que pasó con su mamá, lo que pasó con su papá. Y todos estos problemas familiares a Apio le han hecho como ser una persona que trata como de quedar bien con los demás, trata como de siempre estar en paz por las situaciones familiares. Y tiene que ver con un rollo que él sigue trabajando. Dice que no es que realmente sea un traidor, sino que en realidad él sí se la quiere llevar bien con todo mundo ahí adentro. Le es importante, ¿no? O sea, le es importante tener una buena relación con los demás. Fue un momento muy conmovedor y este ayer yo vi que enlazaron a Federica, ¿no? A su hermana y su hermana no estaba muy molesta en redes sociales. ¿Te acuerdas que había publicado un video que pusimos un poco del audio aquí? Y finalmente la producción como que trató de suavizar el asunto porque ella estaba muy intensa en redes y la enlazaron. Pero yo no estaba muy nerviosos a Odalis y a Diego. Como que en cualquier momento les iba a recordar la censura de que él estaba sufriendo Apio dentro de la casa. Como que al tenerla en Zoom no tenían el control total. Claro, podía decir cualquier cosa, lo que le diera la gana. Entonces ellos se notaban como nerviosos. Pero ella fue como muy respetuosa y como que pues entendió que estaba en la pantalla de esa producción y que no podía tirarles. No, pues no. Por lógica. Porque al final de cuentas lo que ella dice es una suposición, Jesús. Y aparte le podía afectar a Apio dentro de la casa. Correcto. Si es que hay censura, pues entonces puede haber cualquier cosa. Porque la suposición es, yo no veo a Apio porque lo están quitando. Pero ¿quién te dice que en realidad eso es lo que está pasando? Que está más interesante lo que esté pasando en otro lado. Exacto. O sea, que a lo mejor sí le quitan la cámara porque en ese momento había una parte de la prueba. Iban a salir corriendo como enajenados. Claro. O iba a pasar algo en la cocina. O sea, hay muchos factores. Lo que ella decía era una suposición. Claro, le gana la víscera y le gana el coraje a Federica porque es su hermano. Claro, lo ve que está ahí pasándola mal y no le gusta. Pero parece que Apio sí la está pasando un poco mal. O sea, porque ya cuando dices fui con la jefa y le estoy pidiendo que me dejen salir, es que algo no está fluyendo para él. Es el primero que lo pide, ¿no? Sí. Formalmente sí. Sí, que van con la... Wendy lo ha dicho mil veces que ya se quiere ir, pero ir con la jefa y decirle jefa ya sácame de aquí es el primero. Es el primero. Es la primera. Y yo supongo que hacen una labor de convencimiento. Sí. Y yo creo que ya si pasa más tiempo o es más insistente el tema, pues yo creo que entonces ahí ya empiezan a platicarlo. No, yo creo que le dicen, pues Apio, a ver qué quieres, qué necesitas, te lo concedemos. ¿Quieres más, no sé, algo que te haga falta de fuera, hablar con alguien? Es que, por ejemplo, a él le concedieron algo durante semanas y luego se lo quitaron, que sí me parece un poquito trampilla. ¿Lo del liderazgo o qué? Lo del tapar, tenía una banda para taparse los ojos, eso no tendría que, porque los demás no tienen, y tenía unos audif, unos de estos que se ponen en los oídos. Y ya no lo tienen. Ya no se los quitaron para no oír ruido. Porque es que él sufre como de vértigo o algo así, ¿no? Ajá. Pero esas cosas, pues obviamente le generaban tranquilidad. Porque, por ejemplo, él, había ruido, había luz, se ponía esas dos cosas. Y ahora sí ya está. Y se iba, ¿no? Ajá. Se iba a dormir. Ajá. En cambio, se lo quitaron. Y yo creo que desde ahí las cosas también cambian. Porque entonces ahora sí estás conectado al 100% con la realidad de la casa. Claro. Bueno, eso es por parte de Apio.